Muchísimo, lo único que te falta es vivir sola Sí, mi sola no he vivido Es lo único que te falta Y no me salgo a mi casa, porque... Porque eres una líder ¡No! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a la queridísima Sofie Que está con Guti Y es que para los que no saben Mientras estaba Sofie en la suite del líder Le confesó a Lupillo Rivera Que le gustaba a Guti Y que no sabía cómo llegarle Entonces ya se pusieron a planear Ahí en la suite cómo le podía llegar Y es que Sofie tiene la inseguridad Porque dicen la de Es que él es como 10 años mayor que yo Y 10 o 13 años Creo que tiene 33 Guti Y Sofie tiene 20 Entonces el punto es que es mucho mayor Y comenta Sofie que le da pena Y que siente que le va a decir que no Porque la va a ver muy niña Lupillo Rivera le dice Que no tanto así Porque el Lupillo a su exesposa Le llevaba igual 13 años A Mayeli Entonces no considera que es un problema Eso de la edad Pero sí le confesó Sofie Que sí Que definitivamente sí le gusta Guti Pero que no sabe cómo llegarle Entonces Lupillo Rivera le dijo Que podía empezar Haciéndole algunas preguntas De no sé De si ha andado con personas menores Y si le dice que sí Pues que le pregunte Que qué tan menores Si ha llegado a andar con una de 20 Y que en ese momento Guti Va a pensar en la de ¿Y por qué me dices esto? ¿Me lo dices por Alana? Porque como sabemos Eso sí se ha visto público Que a Alana le gusta Guti Y se ha insinuado Entonces Guti va a pensar Que Alana mandó a Sofie Para preguntarle Y que Sofie le diga No es curiosidad mía Entonces en ese momento Guti ya va a pensar en la de Ah entonces Sofie le interesa Saben saber si me gustan de 20 o no Y que así poco a poco Le va a ir aventando indirectas Y dependiendo de lo que diga Guti Pues va a saber Sofie Si sí la trae o no Pero lo curioso es que literal Alana es amiga de Sofie Alana sí le ha dicho a Sofie Que le gusta Guti Y ahora Sofie se lo quiere quitar Pero bueno Déjame saber en los comentarios Qué opinas de esto Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos